Estos no son tus típicos tacos de carnitas que puedes encontrar en toda la ciudad y estas dos especialidades son la prueba de ello. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de la garnacha que apapacha, ¿cómo no? Cuando uno dice la palabra carnitas aquí en la Ciudad de México, a muchos se nos vienen cientos de lugares a la cabeza, pero en mi top 3 y creo que mis favoritas de toda la ciudad son estas. El Rincón Tarasco por su estilo tan único, así que vamos a comer. Carnitas estilo Michoacán frente a la Avenida Patriotismo, donde podemos encontrar los taquitos típicos, también las quesadillas de sesos, pero lo importante son sus tres especialidades que en un momento les vamos a mostrar, el de espansado, el Pedro Chávez y el de costillita. Muy bien camaradas, antes de que nos ganaran el lugar en la fila, porque déjenme decirles que se está haciendo bastante, nos llegó el primero Pedro Chávez, de cuero de panza y un poquito de buche, topen lo que le puse, ya con eso es el taco perfecto. Esas carnitas siempre que vengo me encantan, porque en cada trocito se siente todo el sabor de la grasa, sin llegar a ser tan intenso, la verdad es que este taco, el Pedro Chávez no por nada es de los favoritos cuando la gente viene a comer aquí. Hay otro que ya les voy a mostrar y el último que también es de mis favoritos, pero este para empezar yo creo que es una muy buena opción. Aparte lo terso que se siente de la piel y ese cuerito que agrega la jugosidad, en cada mordida siempre Pedro Chávez le saca una sonrisa a todos. De hecho aquí bien se puede ver la diferencia entre el cuero grueso que utilizan aquí y por lo que le gusta tanto a la gente, incluido yo. Esto ya lo he mencionado en otros videos del canal, pero por si se les olvidó, el buche es la parte del estómago del puerco y el cuero grueso es lo que unos conocen como pork belly, como panceta, como barriga, la agarran, lo otro sea bien duro, que todos los jugos se mezclen y en tortillita bien fresquecita ya decides tú si le pones el limón, la salsita o las cebollas, pero como que sé que te lo vayas a comer, provechito. Estas carnitas nunca fallan camaradas, son de esas que vienes con toda la intención de comer rico y nunca, nunca te van a fallar. Bueno, varias veces ya he venido y este, el Pedro Chávez, es una mera chulada, te lo comas solito con limón, con las cebollitas clásicas o con lo que sea. Cuando uno pide costilla en taco, ¿a poco a uno no se le antoja más cuando te lo sirven de esta manera? El puro trozo con la tortillita que parece puro adorno, pero si lo complementamos con el limón y la salsa, premio seguro. La carne doradita, que a lo mejor uno podría pensar que no son carnitas, pero para el que tenga duda que se venga, porque los casos están aquí a la vista y de ahí sale esta belleza. Con la técnica adecuada, todo se puede, hasta comerse el hueso con la tortilla y llamarlo un taco, ya que esta carnita, más abecita no puede estar. Algo que seguro ya se dieron cuenta y es lo que les decía de la diferenciación entre puesto de carnitas y puesto de carnitas, es que por acá podemos ver cómo son más doradas. En algunos otros puestos puede que sean rositas, en algunas son más morenas, pero dependiendo del estilo que más les gusta a ustedes, es donde se van a enamorar y evidentemente a mí es como más me gustan, así, doraditas, que se vean casi quemaditas, pero con un sabor y una jugosidad que guarde dentro. Que no haya excusa para no acabarse todo, todo lo del huesito, especialmente el gordito, que es lo que más rico sabe. Yo separé los tres huesitos que te incluyen con cada taco, uno para comérmelo solito y los otros dos cada tortilla. Por eso solo puse uno aquí, pero para que vean que aparte se puede. Y se puede fácil. Y si se preguntaron por qué el primero sí tenía copia y esto me lo estoy comiendo entre tortilla y tortilla, pues para aprovechar, camaradas, costillita, no todos los días se come. Último huesito y ahora sí que se venga el último taco. El último y uno de los favoritos de toda la gente cuando viene a comer aquí, el taco despansado. Que ahorita les explico lo que es esto, pero mientras, échense un deleite. Por lo que conocen bien este lugar, me atrevería a decir que es este taquito y el Pedro Chávez que nos pedimos al principio. La diferencia entre lo que utiliza el primero, que es el cuero, y lo segundo, que es lo que utiliza la carnita. La panceta se divide en estas dos líneas. Para el cuero utilizan el primero y la pura macicita la utilizan para esto, pero no sin dejarle esta parte quemadita de arriba. La verdad es que eso es lo que atrapa mucho. Y si le echas aparte las cebollitas, con eso tienes. Este, si no han tenido la oportunidad de venir a comerlo aquí, por ahí decirles que se puede comparar al sabor de la pura maciza, pero obviamente con la grasa que tiene este trozo de cerdo. Entiendo por qué lo piden mucho. Muy sabroso, pero a veces siento que está un poquito seco y yo por eso le puse y le agregué el juguito de las cebollitas. Y yo la verdad cuando vengo sí me he hecho un tiro entre este y el Pedro Chávez. Entiendo a la perfección, porque este es de los más conocidos cuando la gente viene a comer aquí, definitivamente. Ese ligero toque del cuerito que se le queda hasta arriba. Estos no son tus típicos tacos de carnitas que puedes encontrar en toda la ciudad y estas dos especialidades son la prueba de ello. Y de hecho nos están contando que estos dos estilos, tanto el espansado como el Pedro Chávez, no los encuentras en ninguna otra parte de la Ciudad de México. Son de aquí nada más. Y si los encuentran, pues ahí nos avisan porque la verdad creo que está difícil. Último trocito del espansado. Y cada taco aquí vale 28 pesitos. Pero la neta es que yo creo que valen totalmente la pena. Aquí sí no hay duda. Y si lo piden por kilo, 3.92. El único que sí cambia es el de costilla que cuesta 40 pesitos. Ahí me cuentan qué tal les fue. Provechito. Para venir a probar mis carnitas muy personales, obviamente favoritas de la Ciudad de México, tienen que venir a la avenida de Patriotismo, justo en la esquina de José Martí, a unos 3 minutos del metro Patriotismo, en la línea café. Y recuerden que si van a seguir saliendo, obviamente es muy importante seguir usando el cubrebocas, lávense las manos. Y si tienes más recomendaciones, póngalas en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir el video para que nos sigamos viendo en la garnacha. ¡Que apapacha!